No miramos nada No miramos nada Porque no estamos buscando No buscamos porque Buscar es cosa de infelices Eso es lo que dicen No queremos más nada Porque querer es un vicio Y dicen que viciar es pecado Por eso deseemos Sin que nadie sepa Eso sí se permite La confrontación nos da miedo Por no decir lo que pensamos Viviremos en esta ciudad Que no nos quiere Como ensimismados Preferimos estar solos En el medio de la vida La confrontación nos da miedo Por no decir lo que pensamos Por no decir lo que pensamos Viviremos en esta ciudad Que no nos quiere Como ensimismados Preferimos estar solos En el medio de la vida Ignoremos las preocupaciones Para no perder la esperanza Seguiremos toreando El sueño es lo que nos queda Así que cerrar vuestros ojos No queremos más nada Porque querer es un vicio Y dicen que viciar es pecado Por eso deseemos Sin que nadie sepa Eso sí se permite Sin que nadie sepa Con el último álbum Mi libro de Virto Flor que marcitará La flor que marcitará Sin embargo Sin embargo eres luz No solo fui tu amanecer El murmullo de tu despertar Fui ausencia viva Que viene y sepa Se va como la vida Se va como la vida Yo solo fui tu amanecer No solo fui tu amanecer El murmullo de tu despertar Fui ausencia viva Que viene y se va Se va como la vida 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 Aber was Lustige ist Wenn man diese Musik hört Also diese Bossanover Stil Und diese ganze Klassische Gitarren Abteilung dann wirkt das schon immer Für mich beim Hören jeden Fall Sehr positiv Es ist zwar vielleicht pero esta melancolía es para mí no negativo, sino más bien y positiva. Sí, tenemos algo, es es lo que queremos, tú has lo entendido. ¡Wow! ¡Hammer! Hay que tener una inteligencia, o no hay que entender, o no hay que entender la música. Hay que tener un poco de confianza. ¿Qué es eso también, con uno de una otra banda, que ya en una otra banda muy rígida? Por último, hemos podido el Freundeskreis en un grandioso concerto, como he mencionado aquí. ¿Qué es eso para ti? ¿Es alguien que tiene mucho influencia en tus textos y en el musiquismo? No, no. Al principio era muy nervoso porque he escuchado el Freundeskreis. Pero he conocido a Felipe en otra forma. Yo no estaba en el Freundeskreis. Abgesehen vom Freundeskreis, cuando alguien se encuentra en la casa, es que se conoce. Porque se conoce, que se conoce a Felipe. Es es muy inspirador. Y creo que yo no hago esto. Y yo no escribo, lo que yo escribo, si no escribo, si no escribo. Había que eso de mi corazón. De alguna manera, la que yo no entiendo. Abschließend. Wie fühlte man sich dann in einem Rock'n'Roll Set heute Abend, den Exoten-Bonus zu haben? Ah, es ist ein Bonus? Ja, schon, auf jeden Fall. Das ist super. Ich wollte schon immer, als wir mit dem Van hergefahren sind vom Flughafen, hatten wir es von diesem Laden hier, dass es so ein Rockschuppen ist. Und ich habe gesagt, super. Genauso wie das andere, als wir mit Stuart Stables in Köln gespielt haben im Gebäude 9. Das ist auch so ein abgeranzter Laden, finde ich total super. Das sind Kontraste. Und ich finde, Kontraste machen das Leben schön. Und so ist es auch heute Abend. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr hier seid. Und wir gucken natürlich wieder rein, live auf die Bühne, Laura Lopez Castro bei uns im Rockpalast Bootleg. Akabu Shurare. Das Weinen hat aufgehört, unsere erste Single. Ich habe sie dich aufgehört, riesig zu tief. Amaya cedinho Todo caca, caca, na fefefe No bubu lili, no bubu lili lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo No bubu bubu lindo Talvez, velho, poraquinho Invade o meu a casa Mas quando eu na cama Tomo meu coração Resento na minha mão Talvez, velho, poraquinho Invade o meu a casa Mas quando eu na cama Tomo meu coração Resento na minha mão A bela abelinha Acabou chorar Faz zum zum pra ver Faz zum zum pra mim A bela abelinha Escondido faz bonito Faz zum zum é meu Faz zum zum é meu Faz zum zum é meu Hinda de lambu Já tem um carnerinho Presente una boca Acogtando toda a gente Tau suavemente Que suavemente Hinda de lambu Já tem um carnerinho Presente una boca Acogtando toda a gente Tau suavemente Que suavemente A bela carnerinha Acabou chorar No meio do mundo Respirei o fondo Foi-se tudo Foi-se tudo Pra escantel Viu o zapo na lagoa Entre a mesa Acabou Fez zum zum é meu Pronto Fez zum zum é meu Pronto Pronto Muchas gracias. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen glücklich heute Abend. Ich bin's. Ich bin's. Fuera de las corrientes del río, de Tabasca y Juan no llegarán a ser mal, ahí es donde quiero estar. Fuera de las corrientes del río, donde mi alma esté libre y pueda volar, ahí es donde quiero estar y yo me encuentro. Búscame por donde yo me encuentro. Búscame por donde nunca nadie me buscaría. Búscame por donde yo me encuentro. Búscame por donde nunca nadie me buscaría. Búscame por donde yo me encuentro. Búscame por donde nunca nadie me buscaría. Búscame por donde nunca nadie me buscaría. fuera de las corrientes del río, en aguas que igual no llegarán a ser mal, ahí es donde quiero estar. Don Felipe